Consenso Duna Vas aELLAR Cuando llegué a este trinco, dejé hora de caer, dejé hora de caer, dejé hora de caer, nada más con el mal. En donde se puede que le voy a cortar, no es posible. Bueno, era la premórdia. Después le metes en el pecho del Osamble. ¿Ves? El pego. No se pere un poco. No. 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 lo meto aquí, ya queda, lo meto aquí, ahora, aquí no, la meña en la otra, vamos a ver a ver si está tan poco, pero, como se lo natural, que es el de todo, 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 que es el de todo. Bueno, que la queda, la podemos ver ahora. Pues ya se pasa que enteré, ves, aquí metes un bastón, aquí, le encargo de un otro, y ahora, tal es que es esto. Ahora, pero, porque voy a sacar un gran, me voy a poner un poco de idea. Ah, 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 ah. La plaza de la naturaleza y resta todo el tiempo. Lo en donde va, le remonta vite, y en hace 2 minutos a la remonta. Ahora que yo me tengo, me mette dos o tres de oliva, o algo que me quedan, me pasan a la sueya. Me mette dos o tres de oliva, que me apoyan los colores para que se escapen. Y le quedan dos o tres de oliva aquí. ¿Vale? Porque el otro va a la remonta y el otro que es aquí. Crió, me mette, salta aquí y paga. Y después, todo el peor. Lo matin que lo remonta, que fue el bien frío y el mal, que tú más y el mal, había visto que era. Bueno, a ver, pero para más esto y boas, que lo ven, cuando lo torno, lo mero, ese que ya. Y ahí comienza. Ahora, mette de cor como cor. Tu nuestro museo de boas. Aquí. Nosotros locales de aquí. Y ahora, era remontado. Arribaba que tomaba, que tomaba, que tomaba, que tomaba, que tomaba. en principio. Cuando lo había escuchado, que el gran viene de su. Era bueno. Era bueno. Era bueno. si quieres tú. Porque, porque el cerrón o lo que sea, se puede que sea que ya su el gran, no es una banca o no importa qué. Porque, ahora, un poco venía aquí y yo, y pica. Pero, si vengas aquí, se las tocó un aquí, automáticamente, que pasa. Es que es complicado. Y, si vengas, te voy a sentir yo de su. No hay problema. Te voy, al principio, aquí hay un museo de Fenouy. Porque es más fácil de ocupar, y, bien su vez, así que… ¿Lo tenías? No, normalmente lo tenías solito. Se las monté mal. Me ponía la idea otra vez. sincia. si no habiendo vacaciones ni supposedly. si tornamos el lín, hay que ver bien. Se los ponía por allá será un muerto más. Y, al final Liberal, tuvieron que verlo con la nación. Gracias por ver el video.